Y no sé si os acordáis aquí. Ya no me acuerdo. Pues inspirado en eso. No hay playa en esta vida. Mis horizontes abiertos. Hay dos muros apertados. Hay dos muros apertados. De noche y día cobertos. Un diruve, un dirivé. Un diruve, un diruve. As sombras y vagalumes. Que nos hacen compañía. Son as nosas ilusoin. Son as nosas ilusoin. Ay, de que me las se fía. Un diruve, un dirivé. Un diruve, un dirivé. Un diruve, un dirivé. Porque los cacos de garrafa. De que los muros son forrados. Cuando corremos por ellos. Cuando corremos por ellos. Nos dejan mal retallados. Un diruve, un dirivé. Un diruve, un dirivé. Un diruve, un dirivé. Un dirivé. Un diruve, un dirivé. Que estará du otro lado. Dos muros que nos limitan. Quién sabe si de otra gente. Quién sabe si de otra gente. Ollos agudos nos fitan. Un diruve, un diruve. Qué dir madera. Tu te due en un te. Un diruve, tu diruve. Te dugaré. Un pas después otro pas. Somos días y anos. Serán las playas la fora, serán las playas la fora Habidad los marcianos Gracias